Quemaré el laurel en los rincones de la casa en que nos consumimos. Ahora sé que no volverá el movimiento a los olores. Recogeré los pelos de la alfombra. No volveré a dormir sobre las sábanas en que nos hicimos aguas y salivas blancas de lamarnos. Quemaré el laurel en esta casa. Con azúcar andaré quemando las pieles y la carne. Quemaré el laurel en los latidos. Ritual de la ausencia y sus sombras. Roxana Miranda Rupailaf.